Ya con algunas reservas, tenemos más o menos un cálculo de aproximadamente un 65% ya de reservas firmes, que hace pensar que va a ser un buen fin de semana, aparte teniendo en cuenta que esta Semana Santa va a tener el agregado que se superpone con el feriado del 2 de abril. Y hay buenas reservas y sigue habiendo solicitudes, y creemos que si el tiempo acompaña, siempre digo, va a ser bueno para un fin de semana bastante movido. Al menos en el caso nuestro, el año pasado, después fue buena, pero no había tanta reserva como ahora. O sea, si bien ahora faltan 10 días, para el año pasado, 10 días antes, teníamos un 25, un 30%, y después, bueno, se logró el objetivo, que era mantener el hotel completo. Nosotros ofrecemos, bueno, obvio el hospedaje, un desayuno tipo buffet, sistema en las habitaciones Welfare y todo, y bueno, y una cálida atención, que es lo único que podemos ofrecer. Esta temporada fue un poquito extraña, no arrancó como otros años, si bien se trabajó bien sobre fin de año, después un medio, un parate la primera semana de enero, enero se trabajó bastante tranquilo, se trabajó bien, pero tranquilo, y yo creo que el fuerte nuestro fue el mes de febrero. Febrero para mí tuvo mejor cantidad de reservas que en enero. Nosotros, o sea, fijamos unos precios en octubre, para el verano, los mantuvimos hasta fines de febrero, después, obvio, cuando baja la cantidad de gente, los hemos bajado, un 15, un 20%, y creo que vamos a mantenerlos así. Esperemos que sí, que se acerque a San Clemente, lo importante, que bueno, ya al acercarse a San Clemente siempre hay algún rebote que nos toca a nosotros, pero que bueno, esperemos que sea un buen fin de semana y que el invierno nos acompañe para tener turismo todo el año. Nosotros sí, algo estábamos pensando ahora con ver qué vamos a hacer en mayo, pues tenemos unos mantenimientos programados y, bueno, depende de lo que nos diga la empresa que va a venir a hacerlo, si necesita que cerremos el hotel o no. Si se puede mantener abierto, lo mantendremos, o sea, con una capacidad reducida, y si no lo abriremos, o sea, o cerraremos el mes de mayo.